Para fortalecer la regionalización de la educación superior en la región pacífico norte del país y contribuir, además, con la formación de una sociedad más justa y equitativa, la Universidad de Costa Rica fundó en enero de 1972 la sede de Guanacaste, que cuenta con los recintos de Liberia y de Santa Cruz. Con el objetivo de ofrecer nuevas opciones de estudio que promuevan el desarrollo económico y social, en esta sede se imparten 16 carreras distintas y se atiende a casi 2.000 estudiantes, quienes cuentan con todos los servicios de atención socioeconómica. El informativo desde la U se trasladó hasta Liberia, pues el pasado 7 de septiembre se organizó también la Expo UCR 2018 en conmemoración del 50 aniversario de la regionalización de la educación universitaria pública. La sede ha venido a llenar muchos vacíos que existían en la provincia. Esto permite que más personas y de todos los estratos tengan acceso a educación superior y además con los demás principios que tiene la Universidad de Costa Rica, la proyección social, la investigación que hay. Entonces no solamente es formar profesionales, sino formar seres humanos y la proyección social que tiene la U en la provincia. Durante todo un día, en esta Expo Liberia 2018, estudiantes, docentes y administrativos de los recintos de la sede trabajaron en el Parque de Liberia para mostrar y compartir el quehacer de la UCR para la provincia de Guanacaste, tanto en la formación de profesionales como en el accionar en acción social, en investigación y en el campo cultural. Lo que la universidad ha logrado con toda esta regionalización es abrirle las puertas a una gran cantidad de estudiantes y de personas que no podrían haber tenido la oportunidad de estudiar, ya que sus lugares de procedencia son muy lejanos. Por ejemplo, de Guanacaste iba a ser muy difícil que alguien pudiera ir a estudiar hasta San José, pero al traer a la Universidad de Guanacaste se le facilita a las personas muchísimo y se brinda de esa manera un crecimiento económico y cultural para toda la nación. A través de esta actividad se evidencia que la acción social entre la Universidad de Costa Rica y las comunidades destaca en este recorrido de 50 años de regionalización. Tenemos más de 32 stands, tenemos stands de diferentes carreras, de trabajos comunales, de proyectos de extensión cultural, extensión docente, pueden encontrar relacionados a agricultura, educación, bueno, una variedad de stands que tenemos de información. Los TCU están haciendo un trabajo grandioso en esa parte, trabajan con escuelas necesitadas, escuelas urbanos marginales, también tenemos proyectos con adultos mayores, que creo que ahora tenemos una mejor calidad de vida de ellos, tenemos proyectos para mujeres, mujeres emprendedoras, personas que necesitan apoyo también en la parte de cómo levantar una empresa. Tener sedes que sigan tan conectadas con sus respectivas regiones y al mismo tiempo que adquieran una creciente proyección y pertinencia nacional, beneficia tanto a la universidad como a las comunidades donde actúan, pero también a la sociedad nacional en su conjunto. La regionalización es primordial. Para nosotros, los y las guanacastecas, es muy importante tener instituciones más del calibre de la Universidad de Costa Rica acá. Hay investigación en la sede, que eso se proyecta a la comunidad y además hay proyección social. Algunos por medio de los trabajos comunales universitarios, pues los jóvenes se proyectan dentro de la comunidad y aportan dentro de su plan de estudios, pero también aprenden a que siempre debe existir una parte social en las cosas que hagamos.